va a llevar al debate de esta corriente filosófica de la comunidad. Y no es casualidad esto que Alejandro Corr va a ser un poco la guía de aquellos jóvenes reformistas de 1918 que van a desembarcar en la universidad de entonces y donde van a plantear la cuestión de que la universidad no podía estar alejada de los ciudadanos comunes, sino que tenía que estar junto a los ciudadanos y preocupado de la problemática de estos ciudadanos. Esto crea toda una corriente, en nuestro caso en la Universidad de La Plata, en el Colegio Nacional, de profesores, de estudiantes, que van a hacer un cambio rotundo, que va a ser básicamente en llevar ese conocimiento que estaba en los ámbitos académicos a compartirlo con los obreros y con los empleados y estudiantes y vecinos de la zona. Esto va a dar como origen, esto sintéticamente, después yo le voy a dar un link para si quieren profundizar más, porque es muy rica esta historia. Esto va a producir que en el año 36, ubiquémonos en el año, estaba el 36, fallece Alejandro Corr, o sea, esto lo venía planteando ya de antemano, la cuestión social, la academia y la cuestión social, el conocimiento para qué servía. Es una reacción antipositivista de Alejandro Corr, y a la muerte de Alejandro Corr, los discípulos deciden crear esta Universidad Popular Alejandro Corr, y la fundan un 14 de noviembre de 1937. ¿Y qué era? Básicamente era tender puentes entre la cultura universitaria y los ciudadanos, cualquiera fuera su nivel de conocimiento. Entonces fue un ámbito de debate nacional, de conjuntamente, intelectuales, ciudadanos, en el marco de esa crisis. Y ayer en la parte de los festejos, yo le recordaba a Genrique a mí, me hacía acordar mucho este curso de promotores. Porque este curso de promotores está invivido de ese espíritu, que es justamente hacer un curso de promotores, de conocimiento, pero que no se reduzca al ámbito académico, a una facultad de Derecho, por ejemplo, sino que sea accesible para cualquier ciudadano. Porque ahí es donde se va a generar esa transformación. Y esto es lo que buscaban esos hombres, y un poco nosotros tenemos la responsabilidad, lo que hoy estamos al frente de la Universidad Popular Alejandro Corr, de mantener ese legado, pero no como una cuestión nostálgica, o una cuestión vintage, como se diría ahora, sino como una actualidad. Hoy estamos de vuelta en una crisis del sistema capitalista, que no da respuesta a amplias mayorías de ciudadanos en el mundo, y estamos en medio de un proceso de una guerra internacional, como en el caso de la guerra de Ucrania, con todas sus implicancias, entonces tiene una vigencia. Entonces nuestra labor, nuestra función, y ayer la reafirmamos nuevamente hacia el futuro, es justamente eso, con ese legado de aquellos hombres de 1937, mantenerlo, y en estas cosas concretas, como es este curso de promotores de derechos de usuarios y consumidores, hacer honor a ese legado. Por eso quería comentarles, yo después les voy a poner en el chat un link, para aquellos, porque tenemos en el canal de YouTube, para aquellos que quieren teorizarse más, sobre la historia de la Universidad Popular, sobre los teatros populares, y la vigencia que tiene ese pensamiento en el día de hoy. Pero no les quiero robar más tiempo, Henry, comenzá con el curso, que para ellos, todos los alumnos se han sumado para escuchar a Soledad Polito, en primera instancia, con todo lo que es estafas a usuarios financieros. Bueno, buenísimo Luis, muchas gracias, y bueno, creo que era importante hacer la mención sobre estos 85 años de la Universidad Popular Alejandro Korn, y nosotros tratando de continuar, como vos decías, con aquel legado. Bueno, vamos a dar inicio a este segundo módulo, que como ustedes saben, es usuarios financieros, bancos, tarjetas de crédito, tema que tiene mucha actualidad. Durante mucho tiempo, cualquier listado o ranking, por decirlo de alguna manera, de quejas de las y los consumidores, durante mucho tiempo tuvo a los celulares como la primera gran queja. Los celulares siguen siendo un problema, las empresas de celulares, fundamentalmente, siguen siendo un problema, pero es cierto que desde hace bastante tiempo, ya desde antes de la pandemia, con la pandemia que yo creo que se ha acrecentado, todo lo que tiene que ver con la cuestión financiera es un problema, digamos, para las y los consumidores, porque, bueno, estas son empresas que habitualmente vulneran los derechos reconocidos en la Constitución, en la ley, en tantos espacios, pero, bueno, que no cumplen y que vulneran los derechos de usuarios y de las y los consumidores. Bueno, para no spoilear ni decir todo lo que a mí me parece, que siempre coincido con todo lo que va a decir ahora la doctora Soleá Polito. Algunos ya la conocen porque ha estado en otras charlas que hemos hecho nosotros, ha estado en el curso del año pasado, pero sintéticamente decirle que es abogada, que es la coordinadora del área de defensa del consumidor de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, un espacio con el que tuvimos, o tuve el placer de compartirlo durante casi 10 años de trabajo contra las empresas y a veces contra los, esto lo digo yo, contra los, nuestros jefes, digamos, a veces peleamos más para adentro que para afuera, pero, bueno, le poníamos mucho, mucho esfuerzo y corazón para defender a las y los consumidores. Actualmente es la directora del Instituto de Defensa del Consumidor del Colegio de Abogados. Hace unos días, a través del Zoom, ha aprobado, ella puede decirlo mejor que yo, porque sé que es algo muy importante por lo cual ha estudiado mucho, un posgrado, una maestría en España, junto a otro de los oradores que va a estar el último día, que es Carlos Tambuzzi. Y, bueno, además, es integrante de la Asociación Consumidor Responsable, nuestra vicepresidenta, y es una amiga y, además de todo, es madre de mellizos con lo que eso implica en su vida diaria. Así que, dicho en todo esto, Soledad, estamos con muchas ganas de escucharte hablar sobre este tema que, como todos los temas de usuarios y consumidores, digamos, acá no hay una cuestión de si tenés más plata en el banco o si tenés un mejor sueldo, todos pueden ser víctimas de la voracidad de estas empresas y todos somos vulnerables ante esas vulneraciones de derechos que llevan a estas empresas. Así que, Soledad, me callo la boca y todo tuyo. Bueno, antes que nada, es un placer y un honor volver a participar en este curso de promotores en una casa y con amigos, que eso es lo más importante. Extrañándote, Henry, la labor cotidiana que realmente nos divertíamos mucho y un placer, Luis, aunque más no sea atrás de esta pantalla macabra. Pero, bueno, hoy nos toca hablar de los usuarios financieros, de estos vulnerables, como todos los consumidores, y para empezar a hablar tenemos que entender que en la sociedad de consumo en la cual estamos viviendo, esta sociedad de consumo obviamente se va a apoyar en tres pilares básicos y fundamentales. Por un lado, vamos a tener a la publicidad que nos crea necesidades que no tenemos. Por otro lado, vamos a tener a la moda que hace que esos productos que nosotros adquirimos dejen de tener vigencia, por más de que el producto sirva o aún tenga vida útil. Y la tercera pata es la democratización del crédito. Esta democratización de este crédito que si nosotros lo pensábamos como en la época de nuestros padres o de nuestros abuelos, el crédito por excelencia fue pensado para comerciantes o como último recurso para salir de una crisis financiera y hoy el crédito está al alcance de todos, basta, la tarjeta de crédito, valga la redundancia, es un crédito que yo puedo financiar a un mes o en cuotas según esa opción. Pero esto lo que nos lleva es a pensarnos como usuarios de estos servicios financieros como la parte débil de la contratación. ¿Y por qué digo esto de la parte débil de la contratación? En primer lugar, por la simetría estructural que tengo de conocimiento, de poder económico, de posición en el mercado con quien está del otro lado del mostrador. A su vez, por mi parte, va a haber un desconocimiento total del producto que viene impuesto por la entidad. Hoy en día, todas las entidades financieras tienen modelos de contrato que son básicamente iguales, calcados para todas y ese conocimiento lo tiene el banco, lo tiene la entidad, lo tiene la mutual, lo tiene la cooperativa que nos presta un servicio financiero. Y por otro lado, esto se ve agravado por esta bancarización obligatoria a la cual estamos prácticamente todas las sociedades. Desde que el Estado empezó a dar sus ayudas sociales a través de los bancos, ya prácticamente no quedó nadie por afuera del sistema bancario. fíjense que hoy hasta los menores pueden tener una cuenta DNI, pueden tener billeteras virtuales. Si no tenemos una cuenta en el banco, sí accedemos a Mercado Pago, hacemos transacciones a través de billeteras virtuales como Mercado Pago que hoy en día son bancos paralelos. Y esto nos lleva a decir que todo el contenido de esos contratos que nosotros efectuamos en nuestra vida diaria está predispuesto por estas entidades. Entonces, yo voy a decir que el usuario la única, digamos, la única posibilidad que tiene es asentir. Yo voy a poder elegir con quién contratar. Yo voy a ir al Banco Santander, voy a ir al Banco Nación, voy a ir al Banco Provincio, voy a ir al Banco Francés. Pero nunca voy a poder modificar el qué. Yo nunca voy a poder modificarle un contrato al Banco Santander o asiento y firmo y acepto las cláusulas que ellos me dan o bien me doy vuelta y me voy a otra entidad. No tengo más opción. Si no, pensemos si ustedes cuando contrataron una tarjeta de crédito, cuando sacaron un préstamo personal, cuando sacaron un préstamo hipotecario, alguna vez pudieron insertar una cláusula a su favor. Pudieron decir, che, esta cláusula que dice que el banco se reserva el derecho de modificar unilateralmente las condiciones del préstamo, yo la puedo cambiar. En ningún caso. Eso nunca pasó y no va a poder pasar. Por eso lo que les digo es que nosotros podemos mudarnos de banco, pero no mudar el contenido. ¿Qué pasa en el derecho argentino? Bueno, como sabrán bien, en el derecho argentino, en el año 93, con la sanción de la ley 24.240, se filtró, porque realmente a esta altura yo no sé cómo pasó, el artículo 36. Este artículo 36 va a regular todo lo que son las operaciones financieras de consumo y de crédito para consumo. Por otro lado, también vamos a tener el otro actor es el Banco Central y después, a partir del 2015, cuando se modifica el Código Civil y Comercial, se introducen los contratos bancarios con consumidores y usuarios. Pero, no quiero hacer una cosa muy técnica, sino que quiero ir más, a que ustedes se lleven hoy de una foto de cómo es la situación financiera en Argentina. Como les dije, el artículo 36 responde, digamos, a el derecho que tenemos todos los consumidores de estar debidamente informados de que se nos protejan nuestros intereses económicos. Derechos que están amparados en la Constitución y al poner un derecho en mi cabeza nace al proveedor un deber de cumplir con la información, con la protección de estos intereses económicos. Pero, más allá de todo el detalle que trae este artículo 36, que tienen que contener todos los instrumentos de consumo, lo más importante de este artículo 36 es esto. Es que el artículo 36 erige al Banco Central como órgano de control del sistema financiero argentino y le da como misión proteger a los usuarios. Estamos hablando que esto fue en el año 93. Mientras la ley de defensa del consumidor lo ponía como órgano rector del sistema financiero con su mirada puesta en el usuario débil, el Banco Central ¿cómo responde? Con la comunicación a 2.900 Yo estoy en una mesa entre amigos por eso tengo el mate al lado que esta comunicación ¿a qué es lo que hacía? Decía que las relaciones de las entidades financieras con su clientela se tenían que dirimir sin intervención del Banco Central. Ustedes fíjense la ley 24.240 lo pone como órgano rector y el Banco Central decide arbitrariamente ponerse como un mero espectador. Muchachos matense entre ustedes yo no voy a hacer absolutamente nada entre los problemas que surjan entre el banco y los clientes del banco. En el año 2010 estamos hablando 17 años después de que se sanciona la ley de defensa de consumidores las diferentes asociaciones que nuclean a todas las entidades bancarias dicen que tenemos que hacer algo porque habían empezado a ver que había acciones judiciales de diferentes consumidores que algunos bancos se abusaban de estos usuarios entonces el Banco Central hace una mesa los invita a todos y se dicta este código de buenas prácticas bancarias este código de buenas prácticas bancarias está redactado por las diferentes asociaciones públicas y privadas que nuclean a todos los bancos de la República Argentina no quedó absolutamente nadie afuera estaban las cuatro asociaciones que nuclean a todos los bancos del país y esto se va a presentar como una iniciativa de autorregulación que va a estar destinada a promover mejores prácticas bancarias querían contribuir a consolidar los derechos de los consumidores este código de buenas prácticas bancarias lamentablemente nació muerto primero porque era de primero que era una autorregulación era todos los bancos autorregulándose para tratar de cumplir con este código pero más allá de eso era de adhesión voluntaria con lo cual el que quería adherirse se adhería podía publicar en su página que estaba adherido a este código de buenas prácticas y el que no no llamativamente ni Banco Nación ni Banco Provincia se adhirieron a este código de buenas prácticas si se adhirieron la mayoría de los bancos privados pese a que lamentablemente de toda la letra de este código de buenas prácticas no cumplieron absolutamente nada tal es así que se reforma la carta orgánica del Banco Central se introduce en esa carta orgánica la misión del Banco Central de proteger al usuario débil y se dicta en enero del 2013 el texto ordenado sobre protección de los usuarios de servicios financieros estamos hablando 20 años después después de la sanción de la ley y de que el artículo 36 diga que el Banco Central debe proteger a los usuarios nada más que 20 años pasaron para que el Banco Central asuma el rol que el legislador y el constituyente le habían dado en el año 93 ahora ¿qué trae de innovador este texto ordenado sobre protección de usuarios y servicios financieros? primero va a replicar todos los derechos que tenemos en la constitución recibir información clara veraz detallada y suficiente libertad de elección trato digno y equitativo protección de los derechos económicos ¿cómo lo vamos a ver reflejado? este texto ordenado realmente es maravilloso si se cumpliera sería maravilloso o sea la letra es divina ¿por qué? porque me establece en el año 2013 donde todavía ni siquiera teníamos la noción del consumidor hipervulnerable regula como casos especiales y da atención prioritaria a ancianos adultos mayores a personas con discapacidad física a mujeres embarazadas a madres con niños menores de dos años se los exime de hacer la cola después después pone en cabeza de todas las entidades la obligación de que los cajeros que tengan un 10% de esos cajeros tienen que tener alertas sonoras para que las personas disminuidas visuales o bien para las personas que tengan problemas de audición puedan operar solos sin ayuda de terceras personas después en materia contractual me va a regular el tamaño de la letra fíjense algo tan fundamental como es que nosotros podamos acceder a esa información y que esa información sea legible y por otro lado digamos al unísono de todas las legislaciones mundiales en ese momento va a establecer la diferencia entre cargo y comisión ustedes saben que las comisiones son la ganancia del banco o sea la comisión es la prestación de un servicio que da el banco el cargo es la prestación de un servicio que da un tercero por eso se prohíbe que el banco cobre más de lo que a él le sale contratar ese cargo o sea si el banco me tiene que cobrar un seguro de vida y el seguro de vida lo brinda federación patronal y federación patronal al banco le cobra 10 yo voy a pagar por ese seguro 10 el banco no puede tener ganancia por trasladarme ese car en la comisión sí porque la comisión efectivamente es la ganancia del banco pero que dice este texto que se va a poder cobrar comisiones siempre y cuando ese servicio que brinda el banco haya sido conocido solicitado aceptado por el usuario y que efectivamente se preste ese servicio ¿se entiende? o sea por ejemplo la famosa comisión por pase de cartera a gestión judicial cuando ustedes se atrasan en un préstamo el banco cobraba una comisión por pase de cartera a gestión comercial ese primero que no hay ningún servicio y esa comisión la pasaba o sea la cobraba por agarrar su carpeta con todos sus datos y llevarlo a otra oficina eso se declaró ilegítima se declaró abusiva esa comisión y se la terminó prohibiendo por ustedes yo lo que les quiero mostrar es cómo el banco fue avanzando en estas comisiones ilegítimas comisiones que son de muy poco monto ahora si ustedes son usuarios del banco provincia se van a encontrar que hubo una acción judicial donde se prohíbe la comisión por transferencias electrónicas o sea el banco cobraba porque nosotros hacíamos transferencias electrónicas la famosa comisión datanet seguramente si ustedes creo que era en el periodo 2015-2016 hicieron transferencias electrónicas y les cobraron esa comisión van a haber ahora acreditado un monto que serán 60 pesos 100 pesos pero multipliquemos esos 60 100 pesos por todos los usuarios que tiene banco provincia en la república argentina y ahí está la ganancia ilegítima de este banco que sigue avanzando este texto ordenado que dice que la comisión tiene que tener origen en un costo real directo y demostrable no se pueden poner comisiones que sean digamos las famosas comisiones fantasma una por ejemplo una comisión por enviarte el resumen electrónico a tu mail eso no existe porque el envío del resumen a tu mail eso está dentro del mantenimiento de cuenta que ahí sí nos cobran una comisión dicho esto ustedes van a ver estos electrodomésticos y van a pensar que yo lo que sí pero en realidad ¿qué tiene que ver estos electrodomésticos con el tema que hoy nos convoca? bueno les voy a contar banco super bill en el año 2017 y 2018 tenía una estrategia de comercialización de sus productos crediticios a través de artefactos electrodomésticos cuando usted iba a cobrar su primera jubilación su primera asignación su primera pensión o cualquier otro beneficio que pagaba el estado el banco le decía que era requisito sin ecuanón que usted compre un electrodoméstico que se exhibían se exhibían en a la entrada de estos bancos recordemos que estos bancos bancos super bill no es un banco que tenga una gran cartera de clientes al no tener una gran cartera de clientes todos los que vienen a cobrar jubilaciones pensiones o beneficios sociales son clientes cautivos y es a ellos a quien el banco le trata de vender todos sus productos productos que la mayoría de las veces no son solicitados por los consumidores cuando recibimos la primera denuncia de una señora que en realidad ella se quejaba porque decía que ha habido a cobrar en Chacabuco su primera jubilación el banco le obligó a contratar un electrodoméstico a comprar un electrodoméstico ella quiso comprar una mini primer porque no necesitaba nada y el banco le dijo que mínimamente tenía que llevarse una cocina llega la cocina a su casa y la señora la quería devolver porque no necesitaba una cocina ahí se recibe la denuncia que en un principio dijimos pero esto no puede ser debe haber un error un banco no está para vender electrodomésticos pero se empezaron a recibir a lo largo y a lo ancho de la provincia denuncias del mismo tipo que no sólo era la colocación de estos electrodomésticos sino que otorgaban préstamos para adquirir estos electrodomésticos renovaban y refinanciaban esos préstamos sin hacer un cálculo del repago y esto hacía que la cuota le insumía a los consumidores la mayoría de las veces más del 40% de sus ingresos con lo cual los ponía en una situación de vulnerabilidad total y absoluta el banco no hacía en ningún momento un análisis de cuál era la capacidad crediticia de esos destinatarios a quienes no solamente les vendía ese préstamo sino que además les vendía un seguro de vida un seguro de bolso protegido un seguro de electrónica y un seguro de robo en cajera automático que ningún usuario había solicitado ¿qué agrava esto? que en la mayoría de los casos eran consumidores adultos mayores que más de una vez no entendían qué era lo que había pasado no entendían de qué se trataban esos seguros y luego el banco empezaba a refinanciar a cobrar los préstamos anteriores con un préstamo nuevo insumiendo hasta un 60% de los ingresos de los ingresos de esos usuarios pero bueno volvemos digamos a esta época actual nos encuentra la pandemia y obviamente como decía Henry al comienzo el índice de reclamos muta muta de teléfonos celulares a servicios financieros y nos vamos a encontrar con la famosa ciberestafa palabras como phishing 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 cosas que uno no estaba acostumbrado empiezan a ser lamentablemente cada vez más común en pandemia era el mismo banco quien nos obligaba a volcarnos a los canales informáticos era el mismo banco que cerró varias sucursales en el interior del país con el consiguiente ahorro de costos despidió personal y sin embargo en ningún momento se tomó la delicadeza de enseñarle a esos usuarios cómo se usaba el home banking cuáles eran los riesgos que tenía operar por canales electrónicos eso que es un deber que tiene todas las entidades financieras porque cuando se da contrataciones electrónicas tenemos tenemos este deber agravado de información que habría que haberle avisado a este usuario cómo se manejaba en el home banking permitió atrocidades atrocidades durante toda la pandemia a nadie se le puede escapar que la pantalla que estamos viendo es del banco provincia fíjense tiene a ver esto es en junio del 2020 por ahí ahora ya se dejó de usar toda esta tipografía pero era la misma tipografía que si uno entraba al banco de la provincia de buenos aires pues bien qué pasó acá había una señora marcela de la localidad de tigre era adulta mayor jamás había utilizado su home banking jamás cuando digo jamás es jamás no hacía transacciones por home banking tenía que escriturar el 30 de julio y se mete por ese sistema malicioso que tiene el banco que tenía el banco en ese momento para sacar los turnos estamos hablando de un sistema de solicitud de turnos que en ningún momento discriminaba si yo quería un turno para sacar un préstamo para retirar plata para hacer un trámite urgente o para renovar un plazo fijo los turnos eran iguales para todos sin ningún tipo de discriminación por trámite y aleatoriamente el sistema a través de chatbots porque nunca podía hablar con una persona de carne y hueso me daba arbitrariamente el turno para cuando el sistema quería esta señora tenía 3.000 dólares en su cuenta y tenía que escriturar el 30 de julio del 2020 este sistema le da turno para el 18 de agosto ella el 16 de julio le llega esta publicidad por facebook manda un mensaje diciendo que quería adelantar el turno porque necesitaba hacer una operación el 30 de julio los inescrupulosos que la contactan obviamente le piden el DNI y si ustedes recuerdan Banco Provincia tenía un sistema de turnos que si yo colocaba mi DNI la misma página informaba qué día y en qué subcursal yo tenía el horario yo tenía el turno entonces los estafadores con el DNI le dicen usted tiene turno para el 18 de agosto en la subcursal Tigre si dice ella bueno mire en este momento el sistema está colgado la vamos a llamar por teléfono y la vamos a guiar para poder adelantar ese turno cuando la llaman por teléfono la van guiando la van guiando la hacen ir hasta un cajero automático de ese cajero automático le hacen sacar el token ella entrega sus claves y sus contraseñas los entrega ella las claves y la contraseña el 16 de julio 16 de julio pasó todo esto ella automáticamente que entrega las claves y las contraseñas se da cuenta que había sido estafada entonces ¿qué hace? va al banco provincia sucursal Tigre a las 12 del mediodía el policía de la puerta le dice señora si usted no tiene turno lamentablemente no la podemos atender ella dice acabo de ser víctima de una estafa necesito que me atienda a las 2 y 40 aparece la responsable del banco de atención al cliente y le dice mire va a tener que llamar por teléfono al 0810 porque lamentablemente usted entregó voluntariamente las contraseñas y ese mismo día cuando ella llega a su casa le aparece dice que la transferencia de los dólares había sido efectuada con éxito vuelve a llamar por teléfono ya desesperada no se podía comunicar absolutamente con nadie y el 17 de julio a las 4 y 19 de la madrugada le llega un mail diciéndole que la acreditación de su préstamo por 864.000 pesos había sido exitosa 4 19 de la madrugada para una persona que jamás operó por home banking y ustedes fíjense que luego de ese préstamo que se ve acá en pantalla de 864 hay 3 transferencias de 200.000 pesos y una transferencia de 264.000 pesos luego todo en la misma fecha hay una nueva solicitud de préstamo de 200.000 pesos y 2 transferencias más una de 150 y otra de 50.000 pesos ¿saben en cuántos minutos se hicieron 3 transferencias de 200.000 una de 264.000 pesos se sacaron 2 préstamos uno de 864.000 otro de 200.000 y 2 transferencias más todo en 19 minutos desde las 4 y 19 a las 4 y 38 hicieron estas 8 operaciones una persona que jamás operó por home banking se entiende de lo que estamos hablando ¿no? ahora bien ¿qué es lo que pasa? que era lo que hacía el banco el banco el banco le hizo llevar denuncia policial los movimientos una nota contando los hechos que desconozca todas las solicitudes de los préstamos y cuál fue después de 10 días después de todo ese manoseo recordemos que estábamos en pandemia ¿cuál fue la respuesta? muy simple y señora Marcela usted entregó las claves y las contraseñas con lo cual los 2 préstamos que le sacaron los va a tener que pagar y ahora yo les pregunto esto si es la propia entidad bancaria quien pone a disposición los medios electrónicos y de esos medios electrónicos la propia entidad bancaria obtiene una ganancia es ese riesgo el que tiene que asumir la propia entidad bancaria si hay una ganancia es la entidad bancaria quien tiene que soportar ese riesgo ojo yo acá no estoy diciendo que la entidad bancaria es la autora del fraude pero sí estoy diciendo que es quien debe responder por ese fraude porque si no la entidad bancaria se coloca en poner un sistema que no es seguro para los usuarios y que para ella no tiene riesgo porque los préstamos que se sacan a través de ese sistema después se van a debitar de los futuros sueldos que cobren los usuarios y ustedes me dirán y esto cómo lo regulamos y ahora sí volviendo al principio les vuelvo a decir la deslucida actuación que tiene nuestro banco central porque fíjense esto la comunicación 36 86 82 perdón esto es del año 2006 2006 14 años antes de que estemos en pandemia y qué les decía el banco central a todas las entidades bancarias muchachos implementen mecanismos de seguridad informática que garanticen la genuidad de esas operaciones comunicación 72 70 72 perdón del año 2000 esto es del 2015 más o menos se implementa la política conozca a su cliente fíjense el nombre conozca a su cliente y en esa comunicación se faculta a todos los bancos a frenar las operaciones repito frenar las operaciones frenar las transferencias cuando el destinatario no haya sido asociado previamente por el originante cuando la cuenta de destino no tenga una antigüedad mayor a seis meses usted fíjense que si esto los bancos lo hubieran aplicado a la señora Marcela no le hubieran podido ni sacar ese préstamo ni transferir ese préstamo en 19 minutos y fíjense esta que el movimiento que se registre en las cuentas guarda razonabilidad con la actividad declarada por los clientes Marcela era docente una docente va a sacar un préstamo de 864.000 pesos y 200.000 pesos estamos hablando de un millón de pesos dos años atrás por ahí un millón de pesos no es lo que era dos años atrás una persona que jamás utilizó home banking y en 19 minutos saca dos préstamos y en seis transferencias transfiere todos esos fondos esto se podría haber evitado ¿qué pasó? la dirección nacional viendo esto toma cartas en el asunto y sanciona a dos importantes bancos con el máximo de la ley estamos hablando que el máximo de la ley son 5 millones de pesos 5 millones de pesos son 17.000 dólares o sea es un chiste que tengamos hoy en la ley una multa de 5 millones de pesos que se puso en el año 2008 hoy es un chiste con la realidad inflacionaria que tenemos hoy a una empresa le va a convenir más pagar la multa y seguir estafando gente que en realidad cambiar su conducta pero bueno es lo que tenemos la dirección nacional le puso al banco santander y al banco francés dos multas de 5 millones de pesos por el tema de ciber estafas porque veía que el accionar siempre era el mismo hacían ir al usuario le hacían hacer el relato la denuncia penal todo de vuelta a los movimientos del home banking para después responder exactamente lo mismo que veían también que no había habido campañas de difusión sobre cómo utilizar el sistema que vio también la dirección nacional que a través de estos mecanismos informáticos se seguían vendiendo productos sin advertirle a los usuarios cómo se usaban esos productos sin advertir los riesgos que tiene bajar una app a mi celular sin advertir que yo puedo tener claves de doble autenticación de todo eso no había absolutamente nada y no es casual que la dirección nacional haya aplicado esas multas el 21 de junio y el 9 de julio sale esta comunicación comunicación que se pone en cabeza de las entidades financieras la obligación escuchen esto porque es maravilloso de verificar fehacientemente la identidad del usuario si yo pido un préstamo preaprobado que son estos préstamos que se dan con un clic el banco antes de depositar el dinero tiene que llamarme por teléfono a mi teléfono fijo llamarme por teléfono a mi teléfono celular mandarme mail a la casilla que yo declaré preguntándome si efectivamente yo solicité ese préstamo una vez que hizo esa identificación tiene que chequear que de mi cuenta no se hayan cambiado las claves y las contraseñas con anterioridad y después de todo eso me va a comunicar que ese préstamo que supuestamente yo solicité va a ser acreditado recién y va a estar disponible recién después de 48 horas fíjense que si todo esto se hubiera hecho con anterioridad Marcela y todas las Marcelas que pasaron por la dirección nacional por la dirección provincial por la defensoría del pueblo cuántos dolores de cabeza se hubieran evitado esto es la foto tarde porque les digo tarde porque una vez que el banco central sacó esta comunicación que regulaba los préstamos preaprobados la modalidad delictiva cambió ya no teníamos ciberestafas con préstamos preaprobados hoy tenemos ciberestafas con vintage que los va a contar Valeria y tenemos ciberestafas a través de las billeteras virtuales pero que les quiero decir con esto yo lo que les quiero decir es que la legislación está tenemos el artículo 36 tenemos las comunicaciones del banco central tenemos el código civil y comercial lo único que hace falta es como promotores ciudadanos como garantes de esta legislación que hagamos cumplir la ley que efectivamente tenemos y con este con esta foto robada de un este banco de plaza del parque de retiro de Madrid les agradezco su su atención y le doy paso a Vale que nos va a hablar seguramente de otros comportamientos de bancos que dejan mucho que desear y de la vintage que están tan de moda en esta época actual gracias por haberme escuchado tan atentamente bueno Sole bueno muchísimas gracias vamos a continuar con esta con esta cuestión de usuarios financieros Valeria nos va a traer una serie de casos pero simplemente presentarla diciendo que Valeria Barceló es bueno es abogada es jefa de departamento en la dirección provincial de defensa de las y los consumidores donde trabaja hace muchos años donde ha trabajado con la con la doctora Soledad Polito y además es integrante también del instituto de derecho de consumidor del colegio abogado de la plata yo antes de darle la palabra a Valeria digo ambas Valeria y Soledad tienen mucho conocimiento de las leyes de como decía Luis al principio de la academia pero además tienen algo muy importante en esta en esta tarea de defensa de las y los consumidores que tiene mucha trinchera tiene mucho mano a mano tiene digo los casos que pueden contar no es que lo leyeron o lo vieron en el diario o en el noticiero son casos que han atendido que han que han estado con el usuario con la usuaria escuchando acompañando muchas veces solucionando y muchas veces puteando para adentro porque la normativa o la o la las cosas están armadas de alguna manera o en este caso las estafas están también pensadas que no se puede frenar tú digo a mí me parece muy importante destacar esta cuestión que seguramente si les pedimos nos van a recitar todos los artículos del código de la ley y de otras cuestiones pero digo lo que fundamentalmente tienen es que la aplicación de sus artículos en la diaria es muy importante así que dicho esto y agradeciéndote Valeria nuevamente que nos acompañes al igual que el año pasado te dejo que nos cuentes un poco estos casos y gracias bueno gracias gracias Henry gracias Luis gracias a Soledad que además bueno la verdad la verdad que es difícil arrancar a charlar a dar una charla después de la genia de Soledad que nada da unas charlas que me gustan yo las escucho y las disfruto y aprendo pero bueno la idea era poder traer dos casos que además bueno cuando pensamos los casos se los comenté a Sole para comentar casos prácticos para tratar de ver un poco esto también que decía Henry de ver nuestra experiencia cada una bueno Sole también trabajó conmigo en la dirección provincial que es la autoridad de aplicación de la ley de defensa del consumidor en la provincia de Buenos Aires y me gustaron estos dos casos porque además son casos muy recientes uno que es este del caso Winans que además es una es una vintage como bien decía Sole con estas nuevas modalidades de estafas y de ciberestafas la multa que impuso la dirección provincial a Winans se notificó ayer así que digo es muy reciente por eso lo quise traer y porque además en ambos casos se ve la actuación conjunta que tuvo la Defensoría del Pueblo de la provincia a raíz también impulsada por Soledad y por todo lo que hace con el tema de usuarios financieros y la dirección provincial entonces me pareció que por ahí era bueno ir a la parte práctica y traer estos dos casos donde además se ven dos organismos del Estado actuando de oficio también para intentar proteger a los usuarios de servicios financieros y la protección de los intereses económicos que bien decía también Sole primero comentarles un poco de cuáles fueron los antecedentes como les decía el primero es el caso Winans es un caso en el cual se inició una actuación de oficio por parte de la Autoridad de Aplicación Provincial de la Ley de Defensa de Consumidor el cual culminó como les adelantaba con la imposición de una sanción de una sanción de multa que entre paréntesis también puedo hacer la acotación como decía Sole que puede resultar insuficiente porque si bien uno le impone el máximo legal una sanción de 5 millones de pesos que puede resultar insuficiente porque ahora vamos a ver los numerosos antecedentes que tuvo esta actuación ¿qué se tuvo como antecedente entonces para iniciar este expediente de oficio? el primer antecedente fue se hizo una investigación durante todo el año 2020 plena pandemia también respecto de la cantidad de reclamos que habían ingresado contra Winans durante el 2020 como les decía por el portal de inicio de reclamos electrónicos que no sé si ustedes lo conocen o han hablado un poco por ahí ya de la de la ventanilla única federal que es este sistema de inicio de reclamos online y para en todo el país por lo cual cualquier usuario que se encuentre ubicado en cualquier parte del país puede iniciar su reclamo por la ventanilla única federal que coexiste obviamente con los los canales de reclamo que luego tenga cada autoridad de aplicación provincial y municipal en la provincia de Buenos Aires como ustedes bien saben también están las llamadas OMIC o oficinas municipales de información al consumidor que cada una tiene sus canales de ingreso propios de reclamos con lo cual uno de los datos que teníamos estadísticos es que durante el año 2020 hubo 136 reclamos contra Winans por estafas y préstamos desconocidos y no solicitados solamente ingresados por la ventanilla única federal así mismo se requirió como teniendo facultades concurrentes la provincia le requirió a todas las oficinas municipales que nos brinden informes de la cantidad de reclamos que habían ingresado por otros vías por otros canales en cada uno de los municipios ahí recibimos informe de 19 oficinas municipales de defensa del consumidor con un detalle pormenorizado de todos los reclamos que tenían contra la empresa donde veíamos que el objeto del reclamo era idéntico ahora después les voy a explicar la operatoria de la estafa y la operatoria de los hechos pero era importante ver los antecedentes 19 oficinas municipales de información del consumidor acompañaron sus informes creo que el más extenso era el de general madariaga porque general madariaga también había iniciado sus actuaciones de oficio había salido en los medios también a advertir sobre esta conducta que estaba desplegando la empresa winas y estos préstamos que les imponía o que le aparecían a los usuarios y que no habían sido solicitados también en esta investigación se hizo obviamente se recaba información a partir de sitios web redes sociales ahí pusimos a investigar como bien sabe Sole casi que es manual la investigación de la gente que trabaja en la dirección pero bueno empezamos a encontrar que había numerosos sitios un grupo de facebook bueno numerosos sitios donde daban cuenta también de las quejas y los descontentos de los usuarios respecto de esta empresa otro antecedente creo que está en la yo les voy a mostrar hasta hoy encontramos hasta un facebook que un grupo de facebook que tiene cuatro mil miembros esto tenía hace un tiempo capaz que ahora tiene más donde hay hasta videos de gente que narra todo lo que le sucedió cómo fue estafada cómo advirtió que tenía un préstamo que nunca solicitó por parte de Winans así que bueno en esta investigación hemos encontrado también eso para que ustedes tomen dimensiones de esta afectación colectiva porque ante estos casos es que la autoridad de aplicación provincial inicia actuaciones de oficio para intentar evitar que además se propague esta afectación colectiva y tratar de obviamente de modificar la conducta de la empresa pero también de alertar a los usuarios otro antecedente importante fue el informe como les decía la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires elaboró un informe muy detallado de la problemática que estaba habiendo con los usuarios afectados por Winans y junto con ese informe deriva dos reclamos remite dos reclamos que habían sido recibidos por la Defensoría del Pueblo para poner en conocimiento de la autoridad de aplicación provincial y que pueda tomar intervención también nosotros tuvimos reclamos similares ingresados por el correo electrónico les cuento un poco cómo era la modalidad de los casos nosotros citamos como casos testigos el caso Ferreira principalmente porque el caso Marcelino es casi idéntico así que les voy a comentar un poco para que entendamos la modalidad del caso Ferreira que como les decía fue derivado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia y quien además participó y asistió al consumidor en la audiencia de conciliación el señor Ferreira les cuento cómo fue el señor Ferreira publica si realiza una publicación en una plataforma en OLX de un cochecito como muchos de nosotros puede ser que es bastante habitual que por ahí sus hijos habían crecido como le puede pasar a uno que quiere publicar algún producto que ya no utiliza más lo publica en plataforma puede haber sido por ahí ahora más habitual en Marketplace Mercado Libre bueno este señor Ferreira utilizó la plataforma OLX para publicar el cochecito de su hijo que ya no utilizaba más realiza la publicación pone algunos datos y recibe el contacto de una supuesta compradora diciéndole que le pide su Whatsapp para continuar las tratativas y la conversación por Whatsapp le dice que está interesado en la compra cuando coordina le pide los datos para hacerle la transferencia del valor del cochecito le pide sus datos bancarios para poder hacer esa transferencia el señor Ferreira se los da y acto seguido recibe creo que acá tenemos alguna compartida les puedo compartir la pantalla de las capturas que después hizo de su conversación a través de del Whatsapp ¿sí? esta persona le dice luego de hacer la transferencia creo que el valor la verdad que no recuerdo exactamente pero el valor del cochecito era aproximadamente de 8 mil pesos creo y la persona le dice bueno ya te transferí pero desesperada le dice cometí un error en vez de 8 mil le efectuó una transferencia por 80 mil pesos desesperada es más si ustedes ven en el relato le dice yo soy una mujer mayor me superé la tecnología empieza mi hermano me va a matar me confundí le transferí más dinero bueno el señor Ferreira una persona digamos que que se da cuenta maneja ve por su celular que efectivamente le había ingresado esta suma de 80 mil pesos le dice bueno quédese tranquila se lo devuelvo cancelamos la operación le devuelvo el dinero ¿sí? y eso es lo que hace les digo porque el caso de Marcelino es idéntico y hay muchísimos casos idénticos donde cambian los productos el de Marcelino era una persona que quería vender una cajonera pero era casi similar lo contacta una persona le dice que le transfirió un monto equivocado de dinero que le devuelva que reviertan la operación que le devuelva el dinero y ahí se queda perfeccionada esta estafa ¿qué pasa? el señor Ferreira luego con más tranquilidad entra a su home banking y ve que ese dinero que le había ingresado le ingresa a través de una un depósito de dinero una transferencia y le aparece la firma Winans él empieza a investigar y se da cuenta que Winans es una empresa que otorga préstamos personales ¿sí? es más en la página dice es la vintage líder del mercado líder en otorgamiento de préstamos personales bueno y ahí advierte que fue víctima de una estafa cuando además esta persona ya le deja de contestar el teléfono lo bloquea bueno ahí advierte efectivamente que había sido víctima de una estafa y que lo que en realidad tenía era un crédito personal que le había sido otorgado un crédito personal y obviamente el dinero ya había sido transferido a la cuenta de esta supuesta compradora estafadora que le había indicado ¿sí? ante el traslado que le efectúa un primer traslado la Defensoría del Pueblo de la Provincia a la empresa y la empresa acompaña lo que manifiesta obviamente la empresa es bueno no acá el señor Ferreira solicitó un préstamo personal acá tenemos nosotros otorgamos el préstamo acompaña los contratos y acá se da una situación que cuando acompaña el contrato de la propia empresa ¿sí? el contrato de adhesión a estos que se refería a Soledad el contrato de adhesión pre-redactado por la propia empresa establece cuál es el sistema de validación de identidad que va a efectuar la empresa o que debería haber efectuado la empresa y ahí vemos como una primera infracción porque vemos que la empresa en este caso no había efectuado ese control o validación de identidad si ustedes ven en esta cláusula dice que la empresa le informará al usuario un código de seguridad el usuario deberá aportar una imagen de su rostro que será utilizado por la empresa para validar la identidad mediante reconocimiento facial esto no se hizo así ¿cómo nos damos cuenta nosotros? se fijó una audiencia ante la falta de respuesta de la empresa se fijó una audiencia de conciliación ante la dirección provincial a la cual también asistió gente de la defensoría del pueblo y ahí mismo con la presencia de la empresa y de consumidor bueno ahí mismo pudimos empezar a dilucidar bueno la empresa dijo nosotros no hicimos este control de validación de identidad optamos también unilateralmente optamos por hacer otro control de validación que fue un llamado telefónico le hicimos un decidimos hacer un llamado telefónico para ver si el señor Ferreira efectivamente era el señor Ferreira entonces dijo pero tenemos la grabación del llamado telefónico entonces bueno ahí mismo en la audiencia dijimos bueno doctora si tiene la grabación y usted la tiene a mano por favor vamos a escucharla para ver cómo se validó la identidad de la persona que estaba solicitando este préstamo si ustedes fíjense que esto es como trascendente para quien otorga una empresa que otorga préstamos poder verificar que la persona que está solicitando el préstamo sea efectivamente el señor Ferreira con su DNI bueno es casi elemental y es el cumplimiento del deber de seguridad mínimo digamos que le podemos exigir pero bueno la abogada dijo sí sí lo pusimos la verdad que fue esclarecedor escuchar el audio de esa grabación de esa comunicación telefónica que habían tenido con el supuesto señor Ferreira fue como que dio luz ahí mismo se pudieron ver todas las infracciones palmarias porque es más la propia abogada les cuento porque la propia abogada de la empresa cuando escuchó puesto ahí en voz alta en presencia de todos la conversación como que ahí mismo estaba muy en su postura y ahí mismo dijo bueno les pido un plazo voy a ofrecer algo porque se dio cuenta que realmente era como muy muy palmaria la infracción en el audio que pudimos escuchar que en realidad habían optado por llamarlo y hacerle cinco preguntas de seguridad supuestamente al señor Ferreira de las cinco preguntas que le habían hecho dos estaban se habían contestado mal no obstante de cinco dos no se habían contestado bien se consideró validada la identidad del señor Ferreira y se le otorgó el préstamo que pasó le contestaron mal el domicilio y la fecha de nacimiento ¿por qué? porque eran datos que no surgían de la publicación se ve que el señor Ferreira cuando hizo la publicación no puso esos datos entonces no tenían esos datos los estafadores y no pudieron contestar bien esas dos preguntas pero bueno le erraron en esas dos preguntas pero igual Winans lo consideró señor Ferreira y le otorgó el préstamo y de las otras preguntas la verdad que eran muy o sea no tenían ningún nivel de seguridad uno podía ver y hasta parecían un chiste porque en una obviamente que uno veía que el señor Ferreira publicó su cochecito y que era entregar en la ciudad de La Plata y le preguntaban si él trabajaba no sé en Mar del Plata en Azul o en La Plata entonces eran muy fácilmente era casi que uno podía contestarla sin ningún tipo de nivel de seguridad eso fue lo primero y otra cuestión a tener en cuenta también y que surgió ahí fue que de escuchar este audio pudimos ver que en solo 17 segundos la empresa le había dado toda la información que exige el artículo 36 que hoy comentó Soledad respecto de las operaciones a crédito toda la información que tiene que dar el proveedor de un crédito respecto de las condiciones de contratación la tasa de interés anual bueno el monto de las cuotas el monto total financiado toda esa información que es muchísima ustedes los invito a leer el 36 que tarda uno más en leerlo solamente se la había dado en 17 segundos a la persona la persona pudo conocer la información prestar su consentimiento en 17 segundos y en 48 segundos restantes le habían ofrecido distintos seguros y supuestos beneficios como por ejemplo hasta un seguro dental le habían ofrecido a la persona en 48 segundos con costo por supuesto y esta persona había obviamente había prestado su consentimiento ¿sí? ¿qué pasó entonces? bueno como les decía terminó en una sanción administrativa primero se imputó de oficio a la empresa porque ese es el procedimiento que establece la ley se imputó a la empresa se le dio el plazo de descargo y se terminó con una sanción administrativa recientemente notificada a Winans donde se tuvo en cuenta esto ¿sí? además del deber de información del incumplimiento del deber de información por esto que habíamos establecido que el sistema de validación de identidad utilizado por Winans resultó insuficiente perdón que me olvidé de decirle el caso puntual del señor Ferreira se resolvió esto es importante ese se resolvió con acuerdo ¿por qué? porque a raíz de la audiencia de conciliación pidieron un plazo y efectuaron una propuesta consistente en la cancelación del préstamo ¿sí? y le entregaron la constancia de libre deuda ¿sí? el caso del señor Ferreira como de la señora Marcelino como otros antecedentes que tuvimos los casos individuales se llegaron a acuerdo y se resolvieron favorablemente para los consumidores pero no obstante ello la autoridad de aplicación consideró que se trataba de una práctica reiterada de una conducta reiterada por parte de la empresa entonces aunque en los reclamos individuales se haya arribado a un acuerdo se siguieron adelante las actuaciones de oficio y se imputó y se sancionó a la empresa Winans ¿sí? esto era importante me olvidé de decírselos bueno esto que les decía más que nada porque se entendió que este sistema de validación de identidad utilizado por la empresa no había sido suficiente para evitar la comisión de la estafa ni para asegurarse la identidad del solicitante con la mínima diligencia debida ¿sí? también hablaba de que estos hechos denunciados no fueron imprevisibles ¿sí? acá también me parece importante lo que nombró Soledad acá no queremos decir que Winans cometió el delito que el autor de la estafa fue Winans sino que en realidad sí habrá un delito penal habrá un autor material de ese delito penal que correrá por otro lado pero acá lo que estamos viendo nosotros como autoridad de aplicación de la ley de defensa del consumidor es la conducta de la empresa de quien otorga un préstamo y no brinda la seguridad no valida no realiza digamos la validación de identidad y no brinda las condiciones de seguridad mínimas para otorgar este préstamo ¿sí? que además vimos bueno una cosa es si nosotros tenemos en todos los 19 municipios una proliferación de casos iguales en la Defensoría del Pueblo de la Provincia casos iguales en la Dirección Provincia bueno vemos que puede ser una práctica reiterada ¿sí? y una afectación colectiva bien por eso me pareció importante traer este caso de Winans ¿sí? bien otro de los casos que les traía para comentar también en este caso intervino la Defensoría del Pueblo junto con la Autoridad de Aplicación Provincial es el caso del Banco Industrial y Tienda Júbilo ¿sí? tiene algunas parecidos cuando escuchaba Soledad contar el del Superville tiene algunos parecidos y también la similitud de que acá los sujetos afectados son los adultos mayores ¿sí? el Banco Industrial es un banco también que es agente pagador en general de los beneficios jubilatorios ¿sí? por eso vemos que en estos casos los más afectados eran aquellos que cobraban su haber de retiro por el banco entre paréntesis les digo acá obviamente que tenemos que tener en cuenta todos los consumidores por el solo hecho de ser consumidores en una relación de consumo son sujetos vulnerables se encuentra este desequilibrio en la relación que ustedes ya saben y que además lo nombró Soledad pero en estos casos expresamente ¿sí? y a partir además de las últimas resoluciones nacionales y de adhesión provincial son sujetos hiper vulnerables ¿sí? y así fueron tratados por ejemplo este caso del Banco Industrial se trató tanto los reclamos individuales como la motivación para iniciar una acción de oficio y colectiva porque se encontraban afectados sujetos hiper vulnerables o con una vulnerabilidad agravada si a mí me gusta hablar de vulnerabilidad agravada o como dice Baroceli que tiene a la vulnerabilidad que tiene todo consumidor es como se le agrega una capa más de vulnerabilidad por razón de la edad en este caso o de la situación económica acá además nosotros podíamos ver que la mayoría de los afectados eran jubilados que cobraban el haber mínimo con lo cual agrava aún más la situación los antecedentes de este caso que también es como les decía similar nosotros tratamos los casos individuales pero advirtiendo que hay un caso general una práctica general además de intentar resolver los reclamos individuales se inician actuaciones de oficio para sancionar la conducta con modo más general hubo dos casos testigos también que habían sido recibidos por la Defensoría del Pueblo de la provincia de dos jubilados que percibían sus haberes previsionales a través del Banco Industrial de la Ciudad de Azul y estas personas denuncian también que sufrieron varios descuentos en su haber jubilatorio algunos eran bajo figuraban estos descuentos bajo el ítem compensa cuenta mercantil pago cuota júbilo paquete multibeneficio también tenían otorgados determinados seguros que además cuando le consultaban las personas decían yo nunca contraté un seguro seguro cajero automático seguro bolso protegido y cuando uno veía esto afectaba la suma de los débitos en más del 50% en algunos casos les diría hasta el 80% del haber del jubilado como era la operatoria que narraban la mayoría de los consumidores era que al momento de cobrar de ir a cobrar sus haberes mensuales al banco uno puede decir pero la verdad que a mí también me pasa que mi mamá va a cobrar porque uno dice bueno ahora por ahí no hay tanta gente que cobre sus haberes personalmente en el banco y sí hay muchos adultos mayores que tienen todavía la modalidad de ir el día de cobro y efectuar el cobro de su haber por caja bueno narraban la mayoría narraban que cuando iban a hacer el cobro de su haber mensual el cajero del banco les informaba que tenían dinero disponible ¿sí? entonces imagínense la persona le decía bueno le decía señora usted tiene dinero disponible ¿lo quiere sacar? obviamente que le iba a decir sí la persona digamos sí es más en esta modalidad cuando uno escuchaba los relatos la mayoría de los jubilados decían yo voy a cobrar el primer día y saco todo porque a veces hasta había descreimiento la mayoría dice yo no creo en el banco yo no dejo nada yo saco todo entonces bueno cuando le decían bueno usted tiene tiene dinero disponible ¿quiere retirarlo? sí manifestaba la persona y le hacían firmar yo ahora les voy a mostrar les muestro por ejemplo este ticket ¿sí? ustedes me dirán claro este es un ticket si alguno ha visto ticket de algún familiar o alguien que esté jubilado o puede ser hasta un movimiento por ahí uno cuando saca un ticket de movimiento de cuenta este es el tipo es una tira ahora están puestos uno al lado del otro pero son dos tiras bueno obviamente que la persona le decían bueno quiere retirar el dinero y le daban esa tira si uno se acerca porque por ahí lo tienen que mirar un poco bien puede ver que en realidad esa tira que parece el cobro del haber o un movimiento es un préstamo ahí le están otorgando un préstamo ¿sí? ahí aparece el importe solicitado cancelación amortización tasa efectiva anual acá sí está creo que toda la información del 36 pero chiquitita y en forma de tira parece un movimiento pero es en forma de tira le dice bueno firme acá la persona firma y se va sin saber en realidad que le estaban otorgando un préstamo personal o como a veces contaba Soledad a veces eran hasta las refinanciaciones de nuevos o sea nuevos préstamos para refinanciar préstamos anteriores bien así como lo ven aguárdenme ¿qué otros antecedentes se tomaron en cuenta además de estos dos casos que fueron derivados y que fueron puestos en conocimiento por la Defensoría del Pueblo? había un informe detallado por parte de la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor de Azul donde que además según decían es el principal agente pagador de los haberes previsionales en el municipio de Azul el Banco Industrial casi todos los jubilados de Azul cobran a través del Banco Industrial y hay un informe detallado que hizo la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor manifestando la preocupación que tenían por los reclamos de las usuarias clientes del Banco Industrial lo que observa dicha la responsable de dicha Oficina Municipal son dos cuestiones una eran préstamos el otorgamiento de préstamos que si bien fueron solicitados por las personas los débitos y los descuentos no tenían relación alguna con la contratado y lo informado así como que había casos en los cuales en un mismo mensual a la persona le habían descontado varias cuotas juntas afectando obviamente enormemente el haber mensual y el ingreso del consumidor no nos olvidemos además que todos son agravantes pero digo que el haber de pasividad el sueldo digamos de un jubilado tiene carácter alimentario además de las razones de la edad digamos y en estos casos se afectaba a veces hasta en un 80% y otra de las cosas que observo es esto efectivamente el desconocimiento de créditos y la imposición de préstamos personales no solicitados la mayoría que figuraban a nombre de tienda júbilo y acá va alguna otra cuestión bueno acá como antecedentes también se recabó información como les decía de la ventanilla única federal que nos permite también a nosotros hoy si bien es una de las vías de reclamo posible nos permite extraer datos estadísticos porque a veces es muy difícil contar con datos estadísticos nosotros en provincia de buenos aires creo que hoy hay 123 o 124 no me acuerdo oficinas de defensa del consumidor en funcionamiento imagínense que es muy difícil tener la información de estas 124 oficinas municipales respecto de la cantidad de reclamos motivos de reclamo en cambio la ventanilla única nos permite sacar estos datos estadísticos como para poder luego elaborar políticas públicas y ver a dónde apuntar con las actuaciones de oficio en la ventanilla única federal habíamos visto que solamente en el primer semestre del 2020 había habido 16 reclamos iguales contra banco industrial y tienda júbilo con gente que desconocía haber sacado un préstamo en tienda júbilo y lo que les decía es que en todos los casos se aplicó protocolo de hiper vulnerables esto también es importante bien yo veía ahí la foto me acuerdo cuando estaba buscando para hacer el power point y digo bueno si uno ve las fotos de los días de cobro del banco industrial la cantidad de gente que hay digo cómo puede ser que al momento de efectuar el cobro con esa cantidad de gente en la ventanilla en el cajero a una persona además de pagarle le puedan ofrecer un préstamo explicar todas las condiciones los términos y condiciones de ese préstamo personal la tasa de interés digamos brindarle toda la información que necesita el solicitante de un préstamo en el cajero la verdad que es prácticamente imposible bien esto que ustedes ven acá es ante el requerimiento de la autoridad bueno qué pasa tienda júbilo júbilo perdón el banco industrial presentan la solicitud de préstamo una solicitud tipo o modelo de solicitud de préstamo y ahí podemos advertir también la inclusión de cláusulas abusivas esto que también comentaba en Soledad la mayoría de estos contratos son contratos de adhesión y tienen cláusulas abusivas como nosotros como autoridad de aplicación en este caso de la dirección provincial tiene el deber de actuar cuando observa la inclusión de una cláusula abusiva también se imputó por cláusulas abusivas en este caso también hay que mirarlo era chiquito si bien ahora por ahí lo ven chiquito por la pantalla si uno lo veía en vivo y en directo también era muy reducida la letra para poder advertir la cláusula pero lo que establece acá es dice la empresa tienda júbilo mientras mantenga deuda bajo el préstamo el deudor le otorga poder irrevocable a tienda júbilo para que instruya a los bancos en que el deudor tenga cuentas a que debiten de las mismas los fondos adeudados bajo el préstamo ¿sí? o sea acá vemos ya en el primer párrafo que el deudor o sea el consumidor jubilado le estaba otorgando un poder irrevocable a tienda júbilo ¿sí? para que instruya a los bancos para hacer el descuento de las sumas adeudadas ¿no? de la deuda o de las cuotas del préstamo y sigue con una cláusula que es aún peor establece esperen que quiero leerle completa la cláusula bueno el tema dice el deudor se obliga a comunicar la autorización de débito automático y dice el deudor se obliga a no ejercer la opción de stop debit con el objeto de impedir el débito de cualquier deuda según el préstamo ¿sí? acá el jubilado solicitante del préstamo supuestamente se está confirmando esto está obligándose a no ejercer la opción de stop debit o lo que quiere decir renunciando a la posibilidad de ejercer su opción de stop debit ¿sí? como ustedes saben es como frenar ese ese descuento ¿sí? o el descuento de la cuota obviamente que es una clara cláusula de renuncia de derechos ¿sí? y de bueno tiene todas limitación de los derechos del consumidor el desequilibrio de las partes pero bueno desnaturaliza las obligaciones bueno creo que uno puede encuadrarlo en distintos supuestos pero si es en principio una cláusula limitativa de derechos y otra cuestión también importante era que sigue la cláusula diciendo caso contrario las sumas debidas por el deudor serán exigibles automáticamente y en su totalidad o sea que además le estaba autorizando a tienda júbilo y en su caso ahora vamos a ver también al banco industrial a bueno si yo ejerzo algún tipo de stop debit o cambio de banco porque muchos consumidores hacían eso para tratado de banco bueno yo lo estaba autorizando que además ante esa maniobra digamos el banco pueda luego debitarme las sumas adeudadas en su totalidad o sea descontar más de una cuota por mes digamos del haber mensual bueno nada esto simplemente para que ustedes vean que además de la propia del propio documento del propio contrato que acompaña tienda júbilo no es que lo acompañan ellos lo presentan ellos en su descargo bueno acá está el contrato vemos la inclusión de cláusulas abusivas cláusula de renuncia explícita por parte del consumidor a derechos reconocidos en la legislación vigente y que amplía obviamente los derechos de la parte predisponente bien por eso también se imputó por cláusulas abusivas una cuestión importante porque porque la empresa dijo no pero el banco industrial perdón en su descargo manifestó no pero yo no tengo nada que ver con tienda júbilo nosotros no o sea estos son préstamos otorgados por tienda júbilo nosotros banco industrial solamente debitamos la cuota del préstamo que el consumidor el usuario y cliente del banco solicitó con tienda júbilo ah no tienen nada que ver simplemente uno entró a la página web del banco industrial no es que hicimos una tarea de investigación muy difícil o muy bueno simplemente con analizar de la propia página el grupo BIN ¿sí? el grupo económico del banco industrial vemos si ustedes lo ven en el centro está júbilo y arriba de todo está el banco industrial bueno con otras empresas pertenecientes al mismo grupo económico por eso también la se imputó y está en vías de sanción porque en realidad en este está todavía recién ahora se hizo la 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 conclusión de la etapa probatoria del expediente pero ya está el proyecto de disposición sancionatoria en la cual se consideró además que en este caso había conexidad contractual y que tanto tienda júbilo como el banco industrial pertenecen digamos al mismo grupo empresario que hay conexidad entre ambos contratos ¿sí? además todos los préstamos habían sido otorgados por tienda júbilo a clientes del banco industrial bueno nada por lo que obviamente que hay hay solidaridad y conexidad contractual entre ambas ¿sí? bueno como les decía se culminó con la imputación de oficio lo que se estableció además es que la práctica de ofrecer o imponer créditos personales en línea de caja si al momento en que el jubilado va a concurre a cobrar su haber mensual de pasividad induce error ¿sí? que este préstamo este tipo de práctica comercial de otorgar créditos en la línea de caja en un ticket o recibo similar al recibo de cobro y con esa información errónea e insuficiente induce error y confusión en el consumidor ¿sí? además obviamente que contraría lo dispuesto en el artículo 4 de la ley de defensa del consumidor respecto al deber de información porque le omiten informar que le están otorgando un préstamo personal así como todos los requisitos del artículo 36 ¿sí? como les decía se tuvo en cuenta como agravantes de la conducta que los préstamos afectaban más del 50 y 60% del haber jubilatorio de los reclamantes y que como también había dicho Soles que no se había efectuado ningún tipo de control crediticio previo ¿sí? respecto de la capacidad también de pago de los jubilados como les decía la mayoría eran jubilados que cobraban el haber mínimo y otros algunos eran beneficiarios de planes sociales y el ni el banco ni la entidad otorgante habían efectuado ningún tipo de análisis crediticio previo al otorgamiento del préstamo ¿sí? verificado los ingresos su capacidad de pago bueno esto ay perdón se me fue pero bueno esto es lo que les quería compartir de estos casos la verdad que me pareció que por ahí les podía resultar interesante ver todo lo que habíamos nada lo había conversado Soledad y toda la información en dos casos que la verdad que son actuales que a nivel lo que se logró con el caso Winans es que la verdad que luego de la imputación y de la sanción sí se vio un cambio en la conducta por lo menos de la empresa y sí los reclamos individuales se empezaron a resolver en forma favorable al consumidor con el banco industrial en realidad ahora vemos que la operatoria sigue entonces bueno suponemos que cuando salga también la sanción quizás haya algún tipo de modificación de conducta o por lo menos eso esperamos o se verá también se evaluará la posibilidad de alguna medida preventiva pero bueno me parece importante traer estos casos porque son actuales porque son casos prácticos porque hay afectación colectiva porque son casos además que nada que nos pueden pasar yo digo para estar alerta siempre los nombramos y donde además vemos como me parece importante la autoridad el Estado la autoridad de aplicación y la defensoría del pueblo digamos el Estado adopta un rol activo en defensa de los derechos de los consumidores de sus intereses económicos e inicia actuaciones de oficio no se queda en el reclamo individual va más allá e inicia actuaciones de oficio y colectivas como para evitar digamos que se agrave la conducta abusiva así que por eso me pareció importante no sé si tendría algo más o algunas consultas o ahora vamos a ver hay algunos comentarios y consultas yo creo que realmente está muy interesante escuchar estos casos concretos digo que a veces si no los los vemos o los conocemos algunos que estamos dando vuelta con estos temas mientras charlaban Soledad comentaba también algún caso del Superville digo todos nos hemos visto y nos hemos sorprendido con el Superville vendiendo electrodomésticos a precios que además muy por arriba del de mercado pero antes de esto por ejemplo recuerdo el Banco Itaú que vos ibas a comprarte un celular que era una regla no me acuerdo si con Movistar o con personal me parece que con Movistar vos te compraba un celular y te decían te lo damos en cuotas pero lo que no te decían era que terminabas con un préstamo en el Itaú con una tarjeta de crédito a veces hasta con una cuenta corriente que a veces terminabas pagando o te reclamaban la renovación de la tarjeta de crédito de una tarjeta que nunca habías ni habilitado ni usado ni sacado digamos ni sabías que la tenías entonces digo bueno me resulta muy interesante los dos casos que vos contabas en el sentido de bueno esto que vos decías al final bueno es los usuarios los consumidores reclamando haciendo valer sus derechos planteando mirando que hay situaciones que no cierran pero también es la autoridad de aplicación de oficio sancionando trabajando y hay como un digo en esta sensación que muchas veces tienen los consumidores bueno ¿quién nos defiende? bueno están las OMIC está la legislación como decimos siempre está la legislación está la constitución están las OMIC están las autoridades de aplicación están la defensoría del pueblo bueno hay que usar y hay que pelear para 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 justamente evitar que estos inescrupulosos lleven adelante estas políticas y con el Banco Industrial yo siempre recuerdo una mañana Soledad tuvo una larga charla con el gerente del Banco Industrial de acá de La Plata telefónica que cuando terminó nosotros la defensoría del pueblo era un lugar donde trabajábamos todos juntos en distintas mesas pero había 50 personas trabajando cuando terminó la charla la aplaudieron todos y a las 3 y 5 de la tarde llegó el gerente a ver a bueno a hablar porque había dicho tantas cosas le había tirado con tantas leyes artículos y otras cuestiones para defender al consumidor o a la consumidora no recuerdo creo que era una mujer que entre otras cosas le cobraban todo esto seguro y todas estas cuestiones que no tenía idea ella ni nunca había sacado es más no recuerdo si es este pero en alguno me acuerdo que dijo si hubiera sabido que tenía un seguro de anteojos lo hubiera reclamado porque perdí los anteojos y los terminé pagando digo la gente no sabía bueno pero lo cómico digamos fue que apareció el gerente a las 3 y 5 de la tarde y bueno no había una autoridad en la defensoría más allá de nosotros entonces Soledad lo hizo pasar a hablar con mi jefe que era yo digamos y estuvimos un rato largo bueno digo en esto de defender ahí estuvimos en una larga pelea y una larga charla donde el señor el gerente terminó reconociendo efectivamente como lo hizo el superviro de Chacabucú que era una política de ellos aplicar o vender todos estos seguros sin que el jubilado sin que la jubilada se entere o sin que el usuario se entere que se lo estaban poniendo y recuerdo otra cosa otro caso creo que también a la industrial donde pidió una grabación y ella estuvo escuchando largas horas de una grabación donde supuestamente la persona aceptaba un crédito y en realidad le dieron tantas vueltas para decir así pero creo que era una hora de grabación donde al final la mujer decía ah bueno sí pero le habían dado tantas vueltas para digamos engañarla y venderle algo que en realidad no estaba no estaba entendiendo que era una refinanciación bueno que eran estas mañas que tienen las empresas para hacer alguien comentaba Cristina González comentaba que ella cobra en el banco industrial yo hice el chiste cuidado Cristina y Soledad rápidamente le dice le contesta en el chat bueno pido un movimiento un histórico de los movimientos para para ver que no te estén cobrando seguro bueno y esto me parece que es la acción cada tanto corroborar que no nos estén cobrando estas o que no nos estén metiendo por la ventana cosas que que no queremos o que no nos ofrecieron y que no hemos aceptado ¿no? bueno alguien cuando empezaste Valeria había preguntado que era Winans lo vimos tarde alguien después financiera de Vicente López ¿está bien? es una sí tiene varias sedes por lo que vi uno lo puede es una fintech claro que vende productos por internet claro que vende créditos por internet digamos créditos claro está bien ellos mismos se definen como la empresa la fintech líder en el otorgamiento de créditos porque además se usó para el momento de de cuantificar la multa imponer las sanciones ir al máximo que permite la ley digamos se puso eso porque además ellos mismos en la página web se definen como una empresa líder en el otorgamiento de créditos y tiene varias denominaciones también hay Mango Welp bueno hay varias empresas les digo porque algunos les figuraban algunos como Winans en los préstamos y otros como Mango préstamos otorgados por Mango bueno es de la misma es de Winans también de la misma empresa pero sí y agregaría la importancia de esto de reclamar yo a veces lo insisto porque digo a veces es la única forma en que las autoridades de aplicación además de resolver el caso concreto tomen conocimiento de estas prácticas digo nosotros como como ciudadanos obviamente tener estos recaudos yo siempre ahora me puse más alerta y le digo también a mi mamá bueno mirar los resúmenes los movimientos porque siempre pusimos el caso del Banco Industrial o del Banco Superbill pero creo que la mayoría de los bancos tienen estas conductas y hay seguros no solicitados bueno ya la imposición de créditos es una cuestión más compleja pero seguros no solicitados hay entonces bueno tomar ese recaudo tener esa digo esa educación como consumidores reclamar también cambiar esta mirada que yo a veces digo bueno también valoro que desde los organismos del Estado también hayan cambiado la mirada y decir en el caso por ejemplo de ciberestafas que hoy hablábamos que no cambiar la mirada en cuanto a la culpa del consumidor o esto que decía Soledad bueno los bancos dicen usted entregó voluntariamente sus claves sus contraseñas muchos yo he participado de audiencias en las cuales las entidades hasta retaban a los consumidores y diciéndole usted tuvo me acuerdo en uno que decía que había tenido una la torpeza del consumidor decía la entidad bueno si el consumidor fue torpe y brindó sus claves personales cuando no los tiene que hacer bueno ahora como que no puede hacerse nada el presto entonces digo bueno cambiar esa mirada también y decir bueno no no fue voluntariamente el consumidor no entregó sus claves voluntariamente su voluntad además estuvo viciada hubo una estafa hubo un engaño y cambiar al otro lado y ver el deber de seguridad que tiene la entidad bancaria ¿sí? entonces digo cambiar esta mirada que yo hoy la verdad que me pone contenta veo que la mayoría de las autoridades en provincia de Buenos Aires por lo menos y en muchas oficinas municipales estos reclamos que por ahí antes no se tomaban o que decían no esto es un delito vaya a la justicia penal pero no no se toma por consumidor o bueno o ver un poco de esto de si el consumidor actuó diligentemente o no cuando bueno como que cambió esa mirada y yo la verdad que eso sí lo festejo en decir bueno hoy la mayoría de las oficinas municipales toman estos reclamos en provincia se toman estos reclamos y se llega a buenos resultados entonces bueno la verdad que por eso me parece muy importante estas charlas los valoro valoro estas charlas como para poder eso seguir difundiendo los derechos que tenemos como consumidores y cambiar esa mirada no es el consumidor el que torpemente brindó sus claves el que no actuó diligentemente no es el banco quien debe responder así que bueno nada eso simplemente sumar ese aporte ahí Marcelo Galván decía que otro aporta lo que vos comentabas de otro banco que utiliza esta práctica es el Banco Columbia y seguramente y Vicenta preguntaba el monto de las multas entiendo que de los dos casos que mencionaste el banco el Banco Industrial aún no tiene la multa impuesta porque había ofrecido muchísimas pruebas en el descargo así que tuvo una apertura de prueba recién ahora se cerró la etapa aprobatoria y está en evaluación la multa pero en el de Winans sí se aplicó el máximo legal que como decía Soledad sí es poco es más si vamos al de la 13.133 es menos más bajo pero bueno nosotros consideramos que el monto vamos al máximo que es el de la 24.240 que es de 5 millones de pesos que sí es bajo sé que hay proyectos de modificación que espero que digamos que salgan pronto y que amplían el monto de la multa y que no lo dejan fijo porque digamos también es eso si ponemos un monto fijo rápidamente queda otra vez bajo pero si se aplicó el monto de 5 millones perdón cuando terminaba Soledad María preguntaba si ante una ciberestafa voy a coprec a mediación y no hay acuerdo con el banco luego puedo solicitar más más rubros en la demanda de daño y perjuicio que los que planteé en mediación o debo plantear todo en la mediación no el coprec es una instancia de conciliación previa que lamentablemente cuando uno no llega a un acuerdo en coprec tendría que ir ese expediente al auditor de consumo auditor de consumo que no está efectivamente designado por el poder ejecutivo con lo cual queda ahí ese expediente durmiendo el sueño de los justos en provincia de Buenos Aires se exige la mediación previa pero no se reconoce como mediación previa en provincia de Buenos Aires ni coprec ni las audiencias que uno haya tenido en las diferentes oficinas municipales de información al consumidor con lo cual eso queda como una instancia administrativa y si uno va a demandar en provincia de Buenos Aires tiene que hacer una mediación previa en cambio en ciudad de Buenos Aires que si Dios quiere se abre el fuero a más tardar diciembre febrero el famoso fuero de consumo si va a servir la instancia de coprec va a servir como mediación previa pero ojo porque coprec esa instancia de mediación previa tiene un tope que ese tope son 55 canastas básicas o sea yo no puedo pedir más que 55 canastas básicas y sirve solamente para reclamos individuales no para reclamos de afectación de afectación colectiva por lo cual está bastante limitado pero bueno estamos asistiendo a la inauguración del primer del primer fuero de consumo si demandas al Banco de Galicia es ciudad de Buenos Aires eso lo elegís vos cuando vos sos consumidor podés demandar en tu domicilio o podés demandar en el lugar del cumplimiento del contrato o bien en el domicilio de la empresa denunciada si vas a ir por COPREC y querés demandar en ciudad de Buenos Aires yo te sugiero aguanta un mes que se inaugure el fuero e ir directamente al fuero de consumo porque inicias en COPREC y utilizas esa mediación de COPREC como mediación previa y ya ingresás demanda obviamente con todos los beneficios que te trae la ley que es beneficio de justicia gratuita la inversión de la carga de la prueba la adopción de la teoría de las pruebas dinámicas que quien alega debe probar quien esté en mejores condiciones de hacerlo o sea yo no puedo el banco no me puede decir a mí usted no tiene copia del contrato cuando no me da el banco la copia del contrato yo lo que tengo que decir es la copia de mi contrato la tiene el banco entonces el banco pongo en esa obligación de que el banco acompañe esa prueba no sé si se entiende me conviene entonces daños y perjuicios que llegara no no primero tenés que ir a mediación ya sea coprep o mediación previa y después ingresar la demanda ahí lo que hay que ver es después qué prueba tenés y después ver cuál es el plazo porque por ahí en provincia una demanda de daños y perjuicios estamos hablando de 5 años no sé cuál va a ser el plazo que va a tener Ciudad de Buenos Aires con este con este con este fuero nuevo pero bueno eso es una evaluación por ahí muy muy personal de ver qué que fuera conviene bueno ahí Cristina comentaba que al hijo le estaban reclamando una tarjeta que jamás habilitó y bueno maravilloso maravilloso que empiece que empiece con la denuncia en defensa del consumidor que demuestre que esa tarjeta nunca la habilitó que todos los seguramente eso debe haber pasado lo siguiente le deben haber dado una tarjeta gratis que a los 2 años le empiezan a cobrar la renovación de la tarjeta tarjeta que en su vida tuvo un consumo ni nunca estuvo habilitado bueno eso que vaya a defensa del consumidor donde le van a tomar una audiencia y seguramente esa deuda si no tuvo consumo se va a bonificar claro a ver la ley la ley de tarjetas de crédito es una ley del año 99 plena época menemista pero obviamente estamos es una ley que tiene 23 años con lo cual queda digamos vieja por decirlo elegantemente ¿cuál es el problema? la ley en ese momento preveía que para que la tarjeta te reclames judicialmente vos tenías que tener la solicitud de la tarjeta tenías que tener que habías recibido la tarjeta contra entrega de tu DNI y el contrato firmado esas 3 condiciones habilitaban a la tarjeta de crédito iniciarte la famosa acción ejecutiva hoy en día es más eficaz que yo te informe en una central de deudores financieros como verás o como no porque te voy a complicar la vida que en realidad iniciar un juicio entonces lo que las tarjetas hacen no inician juicios o sea a tu hijo no le van a iniciar un juicio reclamándole que pague la renovación de la tarjeta primero porque no es rentable iniciar un juicio así y segundo porque no lo puedo hacer porque la misma ley prevé los 3 requisitos pero claro si a tu hijo lo mandan al veraz por una deuda que hoy deben ser 2000 pesos que es lo que están cobrando una renovación le van a complicar más la vida que en realidad que si yo lo meto en un juicio eso lamentablemente está sin regular vamos a decirlo así y es o sea pertenece digamos al margen gris de tener un ente rector débil como es el banco central o sea a ver perseguir perseguir esto así digamos vulnera el trato digno que se le debe a ese consumidor trato digno a su vez que está consagrado también en todas las comunicaciones que tiene el banco central sin embargo prefiere hacer casomiso a esas comunicaciones no sé si quedó perfecto la última es Marcelo comenta un mensaje de texto que recibió un sobrino que dice para Osvaldo llamar hoy a tal número por deuda con FF gestión crédito y logros que una supuesta deuda que lo asustaban con embargarle el sueldo que cuando entró al link era un estudio y que al desconocerla la entiendo por lo que dice que al desconocerla la deuda cortaron de llamarlo digamos bueno nada eso también es para reclamar eso también es para reclamar en una oficina municipal porque esas conductas están prohibidas el artículo 8bis de la ley cuando habla del trato digno y equitativo establece precisamente que están prohibidas las notificaciones comunicaciones el asedio telefónico que te llamen a tu lugar de trabajo que llamen a tus vecinos reclamándote la deuda todo eso está prohibido porque vulnera el trato digno y equitativo así también vulnera el trato digno y equitativo hay varios fallos sobre eso que han dado lugar a indemnizaciones el tema de enviarte cartas o intimaciones con apariencia judicial lo que seguramente te van a decir es que te vamos a embargar el sueldo mentira para que te embarguen el sueldo tienen que haber iniciado una acción judicial donde el juez haya ordenado que se haga lugar al embargo de tu sueldo pero previamente a eso vos vas a tener que tener una notificación del juzgado de que te van a embargar ese sueldo cosa que no pasa pero vuelvo sobre lo mismo son prácticas que tienen estas empresas que les dan más rédito que yo no sé si es por 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 el bajo monto de las sanciones porque la gente no reclama o sea Argentina tiene un muy bajo índice de reclamo la gente no reclama la gente no conoce sus derechos y termina pagando porque esas deudas generalmente son de 3.000 pesos 2.000 pesos 5.000 pesos entonces es preferible pagar eso porque no encontrás el comprobante porque no sabés si realmente la deuda es tuya a tener el temor de que te envíen al veraz que aparezcas en una central de deudores y que es un dolor de cabeza hoy estar en el veraz porque si querés sacar una tarjeta de crédito no podés si querés comprar un electrodoméstico no podés si querés ser beneficiario de un beneficio social tampoco podés o sea lamentablemente siguen teniendo la sartén por el mango lamentablemente Dios quiera y creo que en algún momento esto se va a cambiar del todo bien hay dos similares de un caso de una tarjeta que que nunca tuvo deuda pero y que le dieron el libre deuda pero el estudio jurídico que llama le dice que que no es válido ese libre deuda fue a defensa del consumidor pero le han cambiado el estudio jurídico y siguen molestándola y hay otro bueno donde le llegó un email pretendiendo cobrarle un saldo una tarjeta del banco patagonia que hace siete años no tengo y nunca tuve saldo deudor el banco no me envía el mail consultó pero no le envía el libre deuda en general son intentos de cobrar cosas que no existen vos fijate que esas deudas están recontra prescriptas o sea no se podrían cobrar esas deudas con lo cual yo vuelvo sobre lo mismo yo sugiero que hagan la denuncia en defensa del consumidor y ojo porque si te llegan a enviar a una central financiera por algo que no corresponde vos si vas a poder después accionar judicialmente y reclamar daños y perjuicios por esa información negativa digamos las empresas de telefonía que también esas deudas también están prescritas eso hay que hacer el reclamo porque a ver se tiran a la pileta a ver y van a ver que siempre estas deudas son de escaso monto que entonces al consumidor le hacen creer que uy si yo tuve ese teléfono pero no me acuerdo si lo pagué o no lo pagué cuánto es lo que 2500 pesos bueno me voy a andar buscando revolviendo si lo pagué o no lo pagué y lo termino pagando entonces o sea ese es el problema ese es el problema que tenemos bueno yo hay una última prescriba cinco años pregunta ahí vale quiere decir algo no no yo iba a decir que además en estos casos parece uno dice reclame reclame pero digo en estos casos en general cuando ante la denuncia en un organismo de defensa consumidor ya con el primer traslado muchas veces que se da o intimación oficial que se hace desde el organismo ya cesan los llamados intimidatorios en general tiene buen resultado por lo menos de la experiencia que yo veo es así entonces digo bueno reclamar si bien como bien decía Sole hay veces que uno si le dicen debe me pasó la otra vez que a mí mismo me pasó que me habían llamado de telefónica diciendo que debía 900 pesos digo si yo hace años que lo tengo de baja y en un momento dije los pago para que no me llamen más pero bueno es así pero en general ante el primer traslado hecho por el organismo por la autoridad de aplicación ya cesan en esa práctica abusiva de llamar y de intimar y el tema de la prescripción sí pero bueno sí también tener en cuenta de que no haya habido ninguna intimación de deuda en el periodo previo ¿no es cierto? en el transcurso de esos 5 años que no haya habido intimaciones previas que ahí sí suspenden corta la prescripción claro bien antes de despedirnos dos cuestiones domésticas llamémosle una es alguien preguntaba Carlos preguntaba por las clases se graban en al se editan y las enviamos por mail y después se suben a la a la a la a la página de youtube de UPAC donde se puede si a alguien le interesa puede ver el curso del año pasado o los o los o los dos cursos anteriores eso por un lado por otro lado me olvidé al inicio decirles está configurado el Zoom de una forma que si entran con otro nombre o con si les aparece el Samsung SI no sabemos cómo se llama avísennos para poder cambiarle el nombre digo para no estar así como como sin identidad ¿no? digo es mejor llamarse Soledad Polito y no Lenovo y no sé cuánto pero bueno era avisarles por supuesto que coincido en todos aquellos que están poniendo que las exposiciones fueron muy buenas que son muy esclarecedoras que le ha servido a todos mucho y esta era la idea conocemos a Sole y a Valeria que como decía no solo saben mucho sino que todos los días aplican esto así que agradecerles muchísimo ya las comprometemos para el año que viene presencial o virtual de alguna manera va a haber quinto curso eso no tengan dudas y ustedes ya son parte del inventario así que muchas gracias las dejamos que vayan a atender a sus familias y les agradecemos por las muy buenas exposiciones de ambas así que gracias a Soledad gracias a Valeria y al resto nos vemos el martes que viene que vamos a estar con el tema publicidad información por un lado y planes de ahorro por el otro que es un temita también bastante interesante